Indignación ha causado en todo Quintana Roo la muerte de una mujer de origen centroamericano, quien perdió la vida después de que sufrió el uso de fuerza excesiva por parte de un elemento de la policía municipal cuando fue detenida en la popular colonia Tumbenca del turístico municipio de Tulum. Las imágenes son dramáticas. Los policías nunca se detuvieron pese a los gritos de la mujer que les decía que no podía respirar. En diversas imágenes que circulan en redes sociales, se puede apreciar cómo los uniformados hicieron uso excesivo de la fuerza, ya que se sometió a la mujer estrangulándola con su rodilla, muy similar a la registrada en Estados Unidos en la detención y muerte de George Floyd. Las autoridades solo se limitaron a informar que los elementos participantes están sujetos a una investigación.